Eduardo visitó a su hija Sara en el Panteón de la Cruz. Con dedicación arregló y decoró la tumba en donde yace el recuerdo de su hija. Eduardo llegó desde temprano para comenzar con su labor, la cual era dejar la tumba más bonita y digna. Con un arreglo de flores y una nueva cruz que lleva su nombre, Eduardo desde días antes avisó a su esposa que este día se lo dedicaría a su hija, la menor, al igual que muchos otros padres, madres, hijos y hermanos que se dieron cita a los panteones de Salamanca. Es una hija, es la menor, sí. Sí, unas flores, un arreglo, algo de perdido, algo que se sienta uno un poco más satisfecho y tanto uno como ellos que están donde bien. Eduardo, mientras hacía los trabajos, lamentó que la tradición poco a poco se ha ido terminando. Al igual, consideró triste que en este año muchas personas no puedan visitar a sus difuntos, que a consecuencia de una pandemia cambió el mundo para todos. Pues esperemos que sí, que se componga todo esto, porque pues ahora sí que es, pues es como le dijera, deprimente, ¿cómo se dice? No poder todos asistir a estas, a estas, a estas, ¿cómo se le nombra? Estas fechas, ¿verdad? Pues malo para las personas pues que no pueden acudir a, pues ahora sí que a ver a sus familiares. Con imágenes de Eliseo Barrón, Erendira González Reportera, Meganoticias.